Tomarse un martini es una de esas cosas que tienes que hacer aunque sea una vez en tu vida. Si eres nuevo al mundo del martini, se puede poner un poco complicado. Así que pendiente, que después de ver este video, vas a saber todo lo que necesitas para preparar un buen martini. Ah, y si eres de los que piensas que no le gusta, chequeate el final del video que te voy a enseñar a hacer una receta que te prometo que te va a encantar. ¿Qué es la que hay mi gente? Yo soy Andy y en el video de hoy te voy a enseñar a hacer el martini. El martini es sin duda el cóctel más icónico de la historia. Lo hemos visto en el cine, en la televisión, en eventos de gala y aparece hasta en las caricaturas. ¿Y qué es lo que hace que este cóctel sea tan popular? Bueno, aparte de que Hollywood tiene una obsesión con este trago, El martini tiene esta noción de que está ligado con la alta sociedad y que es una bebida sofisticada, elegante y llena de glamour. Y lo es, pero no necesariamente tienes que ser un riquitillo fino o una modelo de pasarela para disfrutar de este gran cóctel. Pero bueno, además del faranduleo, el martini es un excelente cóctel que se toma para abrir el apetito. Ya que es una bebida muy seca y generalmente este tipo de trago se toma como aperitivo. Pero te recomiendo que no te pases de tres porque después de tres se pierde hasta la vergüenza. El martini es un cóctel que tiene más de 100 años de historia y hasta los presidentes lo tomaban. Pero como la gran mayoría de los cócteles, nadie sabe con certeza quién ni dónde se inventó el martini. Lo más probable es que el nombre martini viene de la marca del vermut italiano Martini & Rossi. Y una de las teorías más aceptadas es que el martini proviene de un cóctel que se llama martinés. El martinés consiste de una mezcla de ginebra Old Tom, de vermut dulce y un licor de marrasquino. La ginebra Old Tom es un tipo de ginebra que es un poco dulce y era la que se utilizaba bastante en aquellos tiempos. Ya que la ginebra London Dry todavía no había llegado al mercado. Luego con el pasar del tiempo se empezó a sustituir la ginebra Old Tom por una ginebra seca. Y el vermut dulce se empezó a cambiar por un vermut seco. Y es cuando ocurre este cambio de ingredientes que se le empieza a conocer con el nombre de Dry Martini. Haciendo referencia a los ingredientes secos que se empezaron a utilizar. Entonces la gente empezó a preferir esta nueva versión seca y poco a poco el martinés fue desapareciendo. Aproximadamente para el año 1900, una de las recetas más populares para preparar el Dry Martini era utilizando partes iguales de ginebra y vermut. Y también le agregaban amargos de naranja. Luego en el 1920 es que llega la prohibición de alcohol en los Estados Unidos y como dice Carol, se jodió todo. Pero después de la prohibición el martini siguió evolucionando a través del tiempo y la gente empezó a preferir versiones mucho más secas. Hasta que finalmente muchas personas terminaron reemplazando la ginebra por el vodka. Sí, fue muy triste la cosa. No fue hasta hace unos años atrás que volvió a surgir un interés por la coctelería clásica. Y los bartenders o mixólogos, como algunos se hacen llamar, empezaron a reintroducir las recetas tradicionales a la gente. Y pues nada, aquí estamos en el 2022 todavía hablando del martini. Definitivamente es todo un clásico y si todavía no lo has probado, deberías. Hacer el martini es bien fácil. No necesitas hacer ningún tipo de preparación de antemano y solamente necesitas dos ingredientes. Vas a necesitar una botella de ginebra o de vodka, es cuestión de tu preferencia, y una botella de vermut seco. Y para la decoración puedes usar aceitunas o un twist de limón amarillo. No hay duda alguna de que el martini clásico se prepara con ginebra. Pero luego, a través del tiempo, debido al gran aumento en el consumo de vodka, se popularizó el vodka martini. La gran diferencia entre un martini hecho con vodka y uno hecho con ginebra es que el vodka es un destilado neutral. Por lo tanto, vamos a tener un martini mucho más insípido que si lo comparamos con uno hecho con ginebra. Yo como tal prefiero el martini hecho con ginebra. Honestamente, pienso que los botánicos en la ginebra le dan un toque muy rico al martini, especialmente el del enebro, algo que el vodka simplemente jamás podría darle. Pero definitivamente hay personas que le encanta el carácter neutral de un vodka martini y no lo cambiarían por nada del mundo. En realidad es cuestión de preferencia, y ya sea ginebra o vodka, lo que te guste, lo importante es elegir una marca que sea de buena calidad. Para la ginebra, siempre y cuando sea seca, ustedes pueden utilizar la que más le guste. Y en el video de hoy yo voy a usar Ford's Gym. La producen en la ciudad de Londres, y es una ginebra de estilo London Dry. Esta ginebra fue creada por Simon Ford en colaboración con varios bartenders profesionales de Nueva York. Ellos querían crear una ginebra que fuera súper versátil detrás del bar y que pudiera ser utilizada para todo tipo de cócteles. Hace un buen martini y también cae muy bien en cócteles como el Gimlet y el French 75. Que por cierto, hace poco hice un videito bien chévere del French 75, que si no lo has visto todavía, aquí te voy a dejar un link para que lo chequees. Para lograr esto, ellos utilizan 9 diferentes tipos de botánicos que dejan macerándose durante 15 horas antes de la destilación. Ellos utilizan las bayas de enebro y la semilla de cilantro para crear la base. Luego le añaden unas cáscaras que son de toronja, naranja y limón para darle unas notas cítricas. Y también utilizan la flor de jazmín y la raíz de lirio para darle un toque floral. Me gusta mucho la etiqueta de ellos porque nos da mucha información sobre la ginebra, algo que muchos destilados no hacen o peor aún, tratan de ocultar. También en la parte de atrás de la botella, tiene una escala en onzas y mililitros que se puede utilizar para facilitar inventario o hasta para hacer un batch de cócteles. Para el vermouth seco, en el video de hoy yo voy a usar uno de mis favoritos, el doling dry. Lo hacen en Chambery y es la única región protegida por Francia que cuenta con una denominación de origen para la elaboración de vermouth. El vermouth que produce doling es único en su clase y es considerado uno de los más prestigiados en el mundo. El doling seco es un vermouth que está hecho de un maridaje de aproximadamente 15 botánicos diferentes, que son macerados en un vino blanco. Específicamente utilizando la uva Uni Blanc, que es la uva que se utiliza para hacer coñac. Se desconoce exactamente qué botánicos ellos utilizan, porque ellos usan una receta familiar secreta que ha sido guardada de generación en generación desde el 1821. Lo que quiere decir que esta gente que está aquí lleva haciendo vermouth por más de 200 años. Yo creo que ya ellos saben lo que están haciendo. Es bien ligero y fresco, con unos aromas a menta y almendra. Es muy sabroso y se puede tomar hasta solo como aperitivo. Recuerda que cuando abras una botella de vermouth, siempre debes mantenerlo refrigerado. Tiene una duración de aproximadamente un mes si lo guardas en la nevera, porque si no empieza a oxidarse y a perder su frescura. Y si piensas que no te vas a acabar una botella completa en ese tiempo, también venden unas botellas más pequeñas que puedes comprar para que no se echa a perder si no lo usas. La aceituna fue la que quedó inmortalizada como la decoración icónica del martini y para algunas personas, definitivamente, es la mejor parte del cóctel. La aceituna marida muy bien con el enebro en la ginebra y también complementa los distintos sabores del vermouth. Si eres de los que le gusta la aceituna, te recomiendo usar la manzanilla sin hueso y evita usar la aceituna que está rellena con pimiento si quieres mantenerlo clásico. Ahora, si eres de los que no le gusta la aceituna, te recomiendo usar un twist de limón amarillo. Lo que me gusta del twist de limón amarillo es que le va a dar un toque aromático muy rico al martini que simplemente la aceituna no puede darle. Sea cual sea la decoración que elijas, las dos son tremendas opciones para complementar un buen martini. Y por último y totalmente opcional son los amargos de naranja. Era un ingrediente que se utilizaba mucho en los martinis antes de la prohibición de alcohol en los Estados Unidos. Si quieres experimentar, te recomiendo añadirle un dash para que complemente las notas cítricas de la ginebra y el vermouth. Pero ten cuidado de no ponerle mucho porque fácilmente puede opacar los demás ingredientes. Antes de hacer el martini, quiero hablar un poco sobre la copa de coctel o mejor conocida en inglés como cocktail glass. Esta copa se creó en Francia en la época del movimiento Art Deco. Y alcanzó un estatus icónico dentro de la cristalería gracias al martini. Y ahora todo el mundo la conoce como la copa del martini o la copa martinera. Y no tan solamente eso, sino que desafortunadamente por varias décadas, toda bebida servida en esta copa le llamaban martini. Salió el martini de chocolate, el martini de manzana, el martini de fresa y por ahí para abajo un sinnúmero de martinis. Pero bueno, en parte se ayudó un poco a que la gente se interesara nuevamente en consumir cocteles y poco a poco se ha ido eliminando esa práctica. Ahora, no necesariamente el martini se tiene que servir en la copa de coctel. También puedes usar un cup o un Nick and Nora. Pero lo más importante es que la copa sea de aproximadamente 5 onzas, porque encuentro que es absolutamente innecesario servir un martini en una copa de 10 onzas o más. Porque el martini es un cóctel que debe tomarse lo más frío posible, y si lo servimos en una copa gigantesca se va a calentar. Y no hay nada peor que tomarse un martini a temperatura ambiente. Existen un sinnúmero de variaciones para hacer el martini. Y para serte sincero, es lo más que a mí me gusta de este cóctel. El martini es un cóctel bien personal, y cada cual tiene su manera preferida de tomarlo. Puedes tener un trago completamente diferente, solamente cambiando las proporciones de ginebra a vermouth. Podemos hacer lo que se conoce como un 50-50 martini, que son partes iguales de ginebra a vermouth. Podemos hacer un 2 a 1, que son dos partes de ginebra a una parte de vermouth. También podemos hacer un 3 a 1, que son tres partes de ginebra a una parte de vermouth. Y así sucesivamente podemos hacer un 5 a 1, un 7 a 1, un 15 a 1, hasta el punto que algunas personas deciden tomárselo sin añadirle absolutamente nada de vermouth. Pero ya cuando se llegue a ese punto, es cuestionable si en realidad es un martini o solamente una copa de alcohol frío. Algo que quiero decir que confunda a mucha gente, es que entre menos vermouth le pongamos, más fuerte y más seco será el martini. Si nunca has probado un martini, te recomiendo que empieces probando el 50-50 martini, y que poco a poco vayas probando versiones un poco más secas hasta que descubras tu favorita. No se puede hablar del martini sin mencionar a James Bond y la gran controversia que creó con su famosa frase, Shaken, not stirred. Una de las bebidas favoritas de la gente 0007, 0007, 007, era el martini, y siempre le pedía al bartender que lo agitara. Pero, ¿qué diferencia hace esto? Muchos piensan que vamos a tener un martini mucho más frío si lo agitamos, pero en realidad ese no es el caso. Tú puedes tener un martini igual de frío usando el mixing glass, siempre y cuando sepas lo que estás haciendo. La razón principal por la que no se debe agitar es porque va a cambiar la apariencia del martini. Si usamos la coctelera, vamos a tener un martini de apariencia turbia. Sin embargo, cuando lo hacemos en el mixing glass, vamos a mantener una apariencia transparente, que es una de las características que hace que el martini sea tan elegante. La realidad es que para hacer un coctel aromático como lo es el martini, no se necesita agitarlo, y la forma correcta de hacerlo siempre va a ser usando el mixing glass. Para tener un martini lo más frío posible, es bien importante enfriar la copa y el mixing glass. Y si no tienes un mixing glass, no te preocupes, fácilmente lo puedes hacer en el tin pequeño de un shaker sin ningún problema. En realidad es mejor hacerlo de esa manera, ya que el metal retiene el frío mucho mejor que el cristal, y la razón por la que se hace en el mixing glass es porque se ve más elegante. En el video de hoy te voy a enseñar a hacer una de mis versiones favoritas, que es el martini clásico 3 a 1. Y empezamos agregándole 3 cuartos de onza del vermouth seco. Luego le añadimos 2 onzas y un cuarto de ginebra. Y mira que fácil, ya se está ready ahí, ahora le ponemos el hielo. Y lo mezclamos aproximadamente por unos 15 segundos. Vamos allá. Dímelo mi gente, si te está gustando el video y quieres apoyar al canal, te invito a que te suscribas a Costelería TV, que voy a seguir subiendo más contenido y esto se va a poner bueno. Y si te sientes bondadoso, regálame un like que eso ayuda al canal. Dale, seguimos con el video. Ok, déjame probar eso. A ver cómo está. Uff, bellaco. Ahora busco la copa que tengo enfriando. Y con un strainer, lo servimos en la copa. Recuerdan cuando les dije que pueden elegir entre la aceituna o un twist de limón. Bueno, pues a mí me gusta lo mejor de los dos mundos. Y voy a ponerle los aromas del limón. Y luego le coloco la aceituna. Y aquí lo tienen. El famoso martini. Salud. Uff, brutal. Está riquísimo. Oye, el 3 a 1 te lo recomiendo. Si eres de los que probó el martini una vez y no le gustó, no lo descartes todavía. Lo más seguro probaste una versión que no era de tu agrado. Trata diferentes versiones y vas a ver que vas a encontrar una que te gusta a ti. Pero si eso no te convence, no te vayas, que te tengo una receta que tienes que probar. Créeme. Bueno, ya lo sabes. Wow, qué cosa rica esto, man. Lo que falta son las tapas y estamos ready. Si no te gustan los martinis, definitivamente este te va a encantar. Esta receta que quiero compartir con ustedes es bien fácil de hacer y sabe riquísima. Usualmente a la gente no le gusta el martini porque es un cóctel muy seco o muy fuerte. Y eso se resuelve fácilmente intercambiando el vermut seco por uno blanco. El vermut blanco es un vermut dulce y muy aromático que mezcla muy bien con los botánicos en la ginebra. En el video de hoy voy a usar Dolin Blanc, que ellos fueron los creadores de este estilo de vermut. Sabe muy rico y si no lo has probado, te lo recomiendo. Ok, para empezar vamos a añadirle una once y media del vermut blanco. Y luego le añadimos una once y media de ginebra. En este caso yo estoy usando Plymouth, pero ustedes pueden utilizar la que más les guste. Ok, ya ahí como tal tenemos el trago. Ahora lo que le falta es añadirle el hielo. Y lo mezclamos aproximadamente por unos 15 segundos. Vamos allá. Ok, ya eso está listo. Y ahora con un strainer lo servimos en la copa. Entonces ahora para la decoración pueden usar un twist de naranja o un twist de limón. En el video de hoy yo voy a usar un twist de limón. Honestamente porque se me acabaron las naranjas. Entonces le tiramos los aromas cítricos. Lo pasamos alrededor del vaso. Y lo dejamos caer en el trago. Y aquí lo tienen. Este es el 50-50 Martini del que te había hablado. Pero en vez de vermut seco, con vermut blanco. Y sabe riquísimo. Y esta es una de mis recomendaciones para las personas que no les gusta el Martini clásico. ¡Ea, diablo! Vamos a probar esto, a ver cómo está. ¡Uf! Esto sabe bien rico, de verdad. No estoy jodiendo, no porque lo hice yo. Es súper refrescante. Está bien rico. Es un poco dulcecito, pero no muy dulce. Que no empalaga. Esto no te va a empalagar. Excelente para disfrutarlo con una buena compañía. Esto sabe cabrón. Tienen que probarlo. Si no te gusta el Martini, tienes que probarlo. Bueno, creo que ya expliqué suficiente. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Déjame saber en los comentarios qué te pareció el video. Oye, de corazón, de corazón. Gracias por estar aquí. Que la pasen bien. Y nos vemos... En la próxima. Chequeamos. Si llegaste a esta parte del video, de verdad que un aplauso. Espérate. Oye, una pregunta seria para lo... ¡Ey, a diablo! Como todos saben, uno de los tragos favoritos de la gente es 000000... 0000007. 007. Desiguales de ginebra y vermut. Y también la grega... ¡Ah, también que iba, puñeta! Salió que si el chocolate de manzana, el chocolate y de fresa, el chocolate de... ¿Qué chocolate? El martini de fucking... Como decía un pano mío colombiano. ¡Ey, a diablo! ¡Ey, a diablo! Luego, en el 1920, es que llega la prohibición de alcohol en los Estados Unidos y se descabrona la cosa por completo. Yo soy Andy y en el video de hoy te voy a enseñar a hacer... ¡Ey, a diablo! Pero bueno, además del faranduleo, el martini... ¡Ey, a diablo! ¡Qué mierda, puñeta! Y déjame saber en los comentarios qué... ¡Ey, a diablo! ¿Qué te pareció el video? Me estoy jodiendo, de verdad, esto sabe cabrón. Tienen que probarlo. Si llega hasta el final del video... ¡Ey, a diablo! Le di al micrófono. De la gente 0007... ¡007! El último trago con la aceituna. ¡Salud! ¡Chequeamos!